Delincuentes armados tomaron por sorpresa la agencia del Banco de la Nación del Alto por personal técnico de sistemas. Lo extraño del caso es que fue el mismo administrador, identificado como Enzo Francisco Arroyo Morocho, quien autorizó su ingreso. Según el acta policial, los delincuentes indicaron al personal de seguridad y llegaban a revisar las cámaras de seguridad de la entidad. Una vez que ingresaron, tomaron el local, golpearon al cajero Francisco Chiroque, ocasionándole una lesión en la cabeza. Redujeron al administrador y a todo el personal que labora en la entidad, ubicaron la bóveda y sustrajeron la suma de 170.000 nuevos soles, huyendo de la zona a bordo de una motocicleta. Al lugar del robo, llegó personal policial para hacer las primeras investigaciones correspondientes. Minutos después a las primeras diligencias, la policía sacó esposado del interior del banco al encargado de la administración, quien fue llevado bajo estrictas medidas de seguridad, donde es investigado en presencia del representante del Ministerio Público, debido a que fue él quien brindó el acceso a los sujetos. Ya subo, subo. El general de la policía Lucas Núñez Córdoba manifestó que se encuentran investigando el caso y el administrador, quien según el general tendría responsabilidad por no haber avisado en el momento del robo. El administrador se encuentra detenido mientras generan ciertos trastornos administrativos. Hay participación del Ministerio Público, se ha garantizado su derecho de defensa, el administrador es su apoyo por ocho y obviamente en la Cuenca de Más Obras, este caso tiene que dilucidarse. Las investigaciones también que las incidencias están orientadas a establecer las identidades de estos dos delincuentes para los cuales se están matizando el edificio. El administrador que ha sido delincuente, derrotó. Es decir, han salido a caminar con una mayor caña. Acá yo quiero notar que es exclusiva negligencia, por lo menos, si no hay una autoría o coautoría del administrador. Negligencia punible, por lo menos, por parte de la administración. Este es el cuarto asalto a una entidad financiera en Talara. En menos de un mes, la policía sigue investigando.